Para los directivos, investigadores y docentes del Institut d'Euroja et Coordination Acoustique Musique y para los miembros del Ensemble Multilateral, emanado de esa institución, muchos jóvenes compositores de la América Latina están inventando el nuevo folclore latinoamericano y lo dan como regalo a Europa. Así lo señalaron los integrantes de ese ensamble, que se presentará la noche de hoy dentro del 45º Festival Internacional Cervantino. Durante la conferencia previa a su actuación, dejaron ver que en gran parte la investigación de esos jóvenes compositores de América Latina tiene que ver con las raíces de su continente. IRCAM es uno de los mayores centros de investigación públicos del mundo, dedicado tanto a la expresión musical como a la investigación científica, dirigido por Frank Madlener. Reúne a más de 160 colaboradores dedicados a desarrollar tres ejes principales, creación, investigación y transmisión. Además, el Ensemble Multilateral fue fundado en 2005 y reúne a compositores, intérpretes y musicólogos. Su repertorio combina obras clave del siglo XX y las creaciones de una nueva generación de compositores. Noti Maze ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!